Música Imagínense despertar, pararse de la cama y encontrarse con esta hermosa vista Estamos durmiendo prácticamente en la orilla de la playa Como pueden ver, a tan solo pasos ya podemos ingresar al agua En nuestro hospedaje está incluido el desayuno para los dos Unas arepas con queso, unas frutas, un cafecito y con vista a la playa Por acá hay una librería En el lugar solamente hay dos habitaciones, que sería la nuestra que está por acá y esta que está por acá Y miren esta increíble vista Por acá hay algunas sillas donde te puedes entrar a comer, a leer algunos libros que te ofrece el hospedaje Y lo mejor de todo es que al salir de la habitación se puede ver directamente la playa Prácticamente tenemos una playa privada para nosotros Realmente es pública, pero si se fijan no hay nadie Y justo acá se encuentra el lugar donde nos estamos hospedando Personalmente les recomiendo si vienen a Isla Barú Hospedarse en la zona de Playa Tranquila Ya que hacia allá donde está Playa Blanca, que es la playa más visitada por los turistas Es donde normalmente hay más vendedores ambulantes Y también hay bastante música Mientras que acá en Playa Tranquila Si es que vienen a descansar, la verdad la van a pasar muy bien Y por supuesto que acá en Isla Barú no puede faltar tomarse un cocoloco Este costó 30.000 pesos colombianos aproximadamente unos 6 dólares Así que si vienen a Barú no dejen de comprar uno de estos ¿Está que listo? Aproximadamente a las 4 y media de la tarde La gente comienza a irse de acá de Isla Barú Así que lo que nos vamos a hospedar en este lugar Nos queda prácticamente la playa para muy pocos Siendo una playa VIP Aún a nosotros nos quedan dos días acá en la isla Así que vamos a seguir disfrutando Y se los estaré mostrando por acá en este video Amigos y antes de continuar este video Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal De esta manera me estarán ayudando A continuar haciendo videos de estos viajando por todo el mundo También quiero invitarlos a seguirme en mi Instagram RicardoLeón con dos i Para que se enteren en tiempo real Cuando estemos realizando este tipo de viaje Buenos días, este es nuestro día número 2 Acá en Isla Barú Nosotros nos estamos hospedando en Playa Tranquila Que queda hacia aquel lugar Fíjense cómo está la marea bastante alta Prácticamente los hospedajes quedan en la orilla de la playa Nos dicen que hay mar de leva Eso significa que la marea crece algo más de lo normal Ahora vamos caminando hacia Playa Blanca Que es donde normalmente llegan los turistas Y donde se consigue restaurante, lugar donde puedes tomar Entre otras tiendas Para venir a Isla Barú hay diferentes opciones de transporte Nosotros nos vinimos en taxi Nos costó 100 mil pesos colombianos Aproximadamente unos 20 dólares Pero también se pueden venir en lancha Que se toma en el puerto de la bodeguita Nos comentan O también pueden llegar a este lugar en bus Hasta cierto punto Y luego tomar un mototaxi Que los traerá hasta la entrada de Playa Blanca Luego de estar acá pueden realizar diferentes tours O cosas de entretenimiento Hay un tour que se realiza por la noche Que es de ir a ver plantón en una laguna También pueden ir a conocer Islas del Rosario Pueden ir a nadar con delfines en un acuario También hay otro tour que les permite ir a realizar snorkel Así que es bastante entretenido venir a Isla Barú Para que tengan una idea de los precios aproximados De los tours acá en Isla Barú El tour de snorkel y avistamiento de mapaches Cuesta aproximadamente unos 50 mil pesos colombianos Ir a Islas del Rosario Cuesta aproximadamente 80 mil pesos colombianos por persona Y el tour de plantón Que este se realiza por las noches Cuesta aproximadamente 40 mil pesos colombianos por persona Adicionalmente también pueden ir a hacer buceo Que incluye un minicurso Y cuesta aproximadamente unos 180 mil por cada persona Todos estos precios de los tours Que les acabo de dar Fue en pesos colombianos Para llegar a Isla Barú deben llegar primero a Cartagena Y desde ahí pueden tomar los diferentes medios de transporte que existen Como les comenté Bus, lancha o taxi Y si van a hospedarse acá en la isla Les recomiendo venir bastante cómodo Con lo que es el equipaje Ya que posiblemente tengan que caminar bastante tiempo En caso que no quieran cargar el equipaje Pueden pagarle a una persona Cobran aproximadamente entre 10 mil 15 mil pesos colombianos Para llevarles su equipaje en una carretilla O también llegar a la entrada de Playa Blanca Pueden tomar una lancha Que los lleve hasta el hospedaje Si es que está acá mismo en Playa Blanca O en Playa Tranquila Y de esa manera llegar un poco más rápido También el costo es aproximadamente De 15 mil pesos colombianos por persona Otra recomendación bastante importante Es traer bastante efectivo Ya que la mayor parte de las cosas acá se pagan efectivo Y también aceptan tarjeta Pero cobran una comisión adicional Y es bastante difícil conseguir Los lugares que puedan aceptar tus tarjetas Ya sean nacionales de acá de Colombia O internacionales Otra recomendación es que al llegar a Cartagena Vayan a un supermercado Y compren agua, comida que puedan traer a este lugar Ya que acá los precios son más altos que en Cartagena como tal Lo recomendable es traer bastante agua Ya que en este lugar es escaso Ya sea para bañarse o para tomar Nosotros nos trajimos aproximadamente unos 5 litros de agua Para los dos días que vamos a estar Esperamos igual comprar un poco más Pero para que se hagan una idea Una botella de agua acá cuesta de un litro aproximadamente Unos 5 mil pesos que es un dólar Mientras que en Cartagena cuesta unos mil pesos Que es aproximadamente 0.25 dólares También les quiero compartir Son los precios de los almuerzos y las cenas El desayuno no lo hemos visto Porque nuestro hospedaje incluye el desayuno Pero el precio de un almuerzo Está aproximadamente entre los 30 mil a 60 mil pesos colombianos Quiere decir que desde los 6 hasta los 12 dólares Y por supuesto también hay más caros Dependiendo del lugar Mientras que las cenas están aproximadamente En los 30 mil pesos colombianos Aproximadamente unos 6 dólares Acá como comida pueden encontrar de todo tipo Desde pizza, hamburguesas También pescado por supuesto Como no vamos a encontrar pescado acá en el Caribe de Colombia La verdad que la van a pasar muy bien Si es que vienen a este increíble lugar Normalmente las lanchas las van a dejar por este lugar Al igual que el ingreso a Playa Blanca Se encuentra por acá Nosotros nos estamos hospedando al final De lo que se puede ver por allá Que es Playa Tranquila Antes de venir a Cartagena Nos comentaron que acá prácticamente Asichaban los vendedores ambulantes Y que te acosaban para que le compraras La verdad que nosotros En dos días que llevamos acá en Isla Barú No hemos tenido ningún inconveniente Te ofrecen productos sí Pero con solo decirle gracias Ya dejan de insistir Así que hasta ahora En nuestro caso No hemos tenido ningún problema con ese tema Miren ahora unas motos acuáticas Bueno podemos ver tres Y la verdad que es un deporte bastante entretenido Que se puede realizar acá El precio de esto es de 90 mil pesos por 15 minutos Al menos el paquete que nos ofrecieron a nosotros Y va aumentando según el tiempo que tú quieras usar esa moto Nos dicen que se puede hacer algún descuento adicional Si es que lo tomas por más tiempo Así que si vienes a Isla Barú También puedes disfrutar de ese increíble deporte Estas tres lanchas que están por acá Son las que surten de agua dulce Los hospedajes de esta zona Ahora están surtiendo de agua dulce Nuestro hospedaje Y de esta manera pueden tener agua para bañarse Lavarse los dientes También agua para los lavamanos de los restaurantes Que están en este lugar Esta agua la traen desde un pueblo bastante cercano a Cartagena Y la traen hasta acá a Isla Barú De esta forma Amigos y les voy a dar un spot secreto Esto lo sabe muy poca gente que viene acá a Barú Normalmente los que visitan este lugar Son los que se hospedan en el hotel de Cameron Pero al final de Isla Barú Pueden caminar y conseguirse de este lado Playa Y de este lado una laguna Acá pueden pasar un día tranquilo Por acá hay algunas sombras Si es que no necesitan O no quieren alquilar algunas sillas Y sombrillas Pero también le ofrecen el servicio de sillas y sombrillas Por acá el lugar Así que si vienen a Isla Barú No se pierdan este spot secreto que les estoy comentando Y además de solo ver la playa y una laguna También pueden dar unos paseos En lanchas, en yates, en botes En lo que ustedes quieran Y por allá podemos ver como dan un paseo en una moto acuática La verdad que es un lugar que vale la pena visitar Si vienen acá a Isla Barú Para llegar exactamente a este lugar Deben principalmente llegar a Isla Blanca Que es donde normalmente los dejan los taxis Si es que vienen en ese tipo de transporte O las lanchas desde Cartagena Ahí deben caminar a mano derecha Pasar por Playa Tranquila Y también caminar un poco más Y luego estarán llegando hasta este lugar Para darle un punto de referencia Se puede ver desde acá el hotel de Cameron Amigos, ya estamos esperando Que termine el atardecer y caiga la noche Para irnos a ver los planos En unos minutos más se los estaremos Así que acompáñenme a vivir esta increíble aventura Acá desde Playa Tranquila en Isla Barú Ahora nos vinimos a nadar acá en una laguna En Isla Barú Cuando está oscuro y con visión real No con la cámara Se puede apreciar cómo se ilumina todo el plantón Acá en el agua La verdad que es una experiencia increíble Desde acá se ven las estrellas de forma extraordinaria Si vienen acá a Isla Barú No se pueden perder a hacer este tour Te buscan en tu hospedaje Si es que estás en Playa Tranquila Y podrás nadar en esta laguna de noche Y después de vivir la experiencia de los plantón Ya nos encontramos en nuestro hospedaje La verdad que vale la pena vivir esa experiencia Y por tan solo 40 mil pesos colombianos por persona Aproximadamente 8 dólares Estamos ahora en Isla del Rosario Estas son 27 islas 3 son del Estado Y 24 son privadas Aquella propiedad que se ve en ese lugar Era de Pablo Escobar Por allá hay una avioneta hundida Que se puede ver si se realiza buceo Esta propiedad pertenecía a Pablo Escobar Actualmente pertenece al Hotel Bora Bora Nos dicen que hay muchas aves Porque el vigilante que cuidaba anteriormente Esta propiedad las alimentaba Hasta que llegó un momento que se reprodujeron tanto Que ahora se ve de esa manera Ahora durante el recorrido en Isla del Rosario Hicimos una pausa en el Oceanario de Isla del Rosario Acá en este lugar puedes nadar con delfines Y también ver tiburones Así como otras especies acuáticas Para pagar con tarjeta es allá en la taquilla Allá, vale Ok, gracias Nuestro guía nos acaba de indicar Que para pagar con tarjeta acá en el Oceanario Podemos ir por aquel lugar Como les recomendé Durante todo el viaje Lo mejor es traer efectivo Pero también se puede solucionar con tarjeta Este es el Oceanario de Isla del Rosario El precio de la entrada al Oceanario Es de $40,000 pesos para adultos Y $30,000 pesos colombianos para niños Y para nadar con delfines $140,000 pesos colombianos Estos $140,000 son aproximadamente Unos $28 dólares por persona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, y ahora nos vinimos a la isla El Cholón Una de las islas más fiesteras acá en Colombia Y que no podía faltar en este viaje Ya que estábamos bastante cerca desde Isla Barú Tomamos una lancha y llegamos hasta este lugar En el que puedes estar de esta manera parado en medio del mar Y por acá tienes unos toldos o unas chozas que te ofrecen Para poder disfrutar de estas increíbles playas y de este increíble lugar La gente se viene a hacer las mejores fiestas playeras acá en Colombia La gente se viene en lanchas, también en yates Algo muy parecido a lo que es los Juanes en Venezuela Amigos, y hasta acá llega este video en Isla Barú Por favor, antes de irse, suscríbanse a mi canal Si les gustó este video, denle like Y comenten qué fue lo más divertido acá en esta isla Que realmente es una península Nos vemos en un próximo viaje Hasta luego